Bailalo, bailalo Yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres Ain't got no safety but I swear I'll be falling Daddy daddy I know that you want it Don't wanna fight cause I love what we dancing Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Tengo tan pesquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, yeah, Demi, do you know I tip it up? Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the king set, we're the king set, we're the king set We're the king set, we're the king set, we're the king set You know we never lie, pull up to the front, but we're coming to the back Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando todo ya Oye, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche Calipso Si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas, yo lo haré Donde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré Calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso One, dos, tres, calipso D под Dame Call息o For the world Cal息o Un, dos, tres, calipso Calipso Cal息o One, two, tres, calipso D Gracias.